Desde inicios del año 2015, esta mujer y su familia padecen por malas condiciones en las que se encuentra su vivienda, ubicada en el progreso segunda etapa. Todo dio inicio desde el fuerte temblor que se registró para esa fecha. Por sus propios medios, esta familia ha buscado ayuda, pero por el momento no han logrado contar con una respuesta alentadora. La casa se me agredió bastante y ahí ha estado solicitando la ayuda. Yo estaba allá en la eduba, fui y llevé unos de los papeles que me llegaron, yo fui y llevé unos papeles allá y me dijeron que tenía que esperar. Bueno, yo, el doctor Roberto Bernalvino, me hizo la visita, trajo unos arquitectos acá, me miraron a casa. Él me dijo, le vamos a ayudar para que tumbarle la vivienda para volvérsela a hacer. Lo que manifiesta esta mujer es la opción de vivienda que le entrega a una de las entidades a las que se le solicitó una respuesta. Sin embargo, no sintió conformismo ante la contestación. Bueno, yo fui, después él volvió, ya vino con el cuento y me dijo que aquí no se podía, que porque esto era zona de alto riesgo, que yo tenía que salirme, que me iban a dar una vivienda por allá de San Juan que estaban entregando. Entonces yo le dije al doctor, no, doctor, yo tengo mi lote, que eso fue una herencia de mi papá. Entonces él me dijo que no, que esto tenía que ir a negociarlo con Eduban. Atemorizada y angustiada se encuentra esta mujer, pero ella mantiene la esperanza de contar con una pronta solución, debido a que su casa es una herencia de su padre. El llamado y la solicitud sigue en pie de lucha. Ella espera tener una casa digna y que los entes encargados logren dar una solución en el que esta familia pueda continuar en su vivienda propia.